Este sábado 27 de octubre a las 21 horas va a tener lugar este primer encuentro de coros universitarios que organiza el coro de la Universidad de Río Cuarto. Nuestro coro ha organizado distintos festivales a lo largo de los años, el más importante el Festival Unicanto que tuvo su edición en 2012 y 2014 y bueno, esta vez hemos decidido hacer un encuentro de coros específicamente universitarios. Nos va a visitar el coro de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y el coro nonino de la Universidad Nacional de Villa María. ¿Con qué se va a encontrar el espectador, la espectadora que asista para presenciar este espectáculo? Se va a encontrar con tres coros dirigidos por tres directoras mujeres, que me parece importante destacar eso también. Va a participar el taller de teatro de nuestra universidad con una intervención un poco sorpresa y la verdad que con un lindo momento de disfrutar esto que tanto nos gusta que es cantar, el canto es una manifestación tan natural del ser humano y realmente creo que va a ser un lindo momento de disfrute, de poder compartir el trabajo de otros elencos universitarios, que viene cada uno con una propuesta excelente. Yo invito a toda la comunidad que nos acompañe en estos tiempos donde uno necesita estos momentos de relax, de disfrute, de alimentar el alma y el espíritu con cosas positivas. Creo que va a ser un lindo momento de distensión y de disfrutar de la música que nos hace tanto bien al alma. Por último, ¿qué significa poder organizar como coro universitario este primer encuentro y a la vez cómo viene el organizativo de cara al sábado? Bueno, la verdad que muy bien, el coro ya tiene práctica en esta organización de eventos y de grupos y bueno, la verdad que estamos muy ansiosos de poder compartir con estos elencos y de poder realmente atender a nuestras visitas como se merecen. Uno cuando es anfitrión siempre busca que el que llega encuentre un ambiente cálido y bueno, ellos los coros van a estar arribando en horas de la siesta en nuestra ciudad. Vamos a preparar tres obras, los tres coros juntos para el final del concierto y cada una de esas obras que vamos a cantar todos juntos va a ser dirigido por una directora de cada uno de los elencos. Así que va a ser también una oportunidad para los integrantes de los coros de poder ser dirigidos por distintos directores y bueno, para el público también un final con una masa coral importante. ¡Gracias!